Después de muchos días de temblor financiero, Argentina volvió a pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional. ¿Me das dos minutos? En los últimos meses los argentinos vimos muchas noticias relacionadas con la pérdida de reservas, la suba del dólar, la explosión de las tasas de interés, la caída en los precios de los bonos y las acciones argentinas. Esta crisis hizo que el gobierno acudiera al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es el Fondo Monetario? Es una cooperativa de países de la cual Argentina es parte. Su función es aportar plata para evitar el colapso de los países cuando estos entran en problemas. Pero esos préstamos son con condiciones. Tiene sentido. Nadie le presta a alguien que no puede devolver el dinero. Argentina no necesitaba del Fondo Monetario para que le diga lo que tiene que hacer. Pero el gobierno prefirió buscar un malvado externo. Alguien a quien culpar por hacer la reducción del gasto público imprescindible para desarmar la bomba que dejó el kirchnerismo. No te dejes engañar. Macri hizo lo mismo que el resto de los gobiernos populistas. Gastó sin evaluar las consecuencias que siempre irremediablemente llegan. Por tener un estado impagable es que, con o sin supervisión del Fondo, tuvimos cuatro terribles crisis en el último medio siglo. El Rodrigazo en el 75, la crisis de Martínez Dios a principios del 81, la hiperinflación de 89-90 y la crisis de 2001. Vimos cómo se destrozaron nuestros salarios, nuestros negocios y nuestros ahorros. Para no terminar nuevamente en crisis, tanto Nación como provincias y municipios, deberían hacer una drástica reducción de ministerios, secretarías, coordinaciones y puestos políticos. Una fuerte baja de salarios de los más altos de la planta de personal, más el congelamiento del resto. Es necesario también una suspensión transitoria de la indexación por inflación de las jubilaciones sin aportes. Y finalmente, una reducción de los planes sociales que deben ser reemplazados por el seguro de desempleo. No repitamos la historia. No arruinemos nuestro futuro.